Muy bien, levante la mano que quieras estar siempre al lado de Dios. Yo creo que usted levantaría los dos brazos y los dos pies también. Pero es todo un reto, es todo un desafío. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y mientras que por tus venas corra sangre, no hay nada seguro, porque somos así. Lo más probable es que caigamos, pero también lo más probable es que nos volvamos a levantar. El ser humano tiene la capacidad para tropezar con la misma piedra, una y cientos de veces. Hasta nos encanta pegarnos con el dedito chico esa misma piedra. Y decimos, ¡ay, por Dios, me dolió! Pero nos encanta, nos gusta caer en el mismo pecado. Y yo no es la última, y estoy al otro día haciendo lo mismo. Pero es por eso que te digo, es todo un desafío seguir este llamado a la santidad. Este llamado a ser mejor cada vez. ¿Sabe por qué se hace tanto esfuerzo para organizar estos tipos de retiros, estos tipos de encuentros? Tiene un solo fin. ¡Uno solo! ¿Cuántos dije? No los veo motivados. ¿Cuántos? ¿Sabe cuál es ese fin? ¿No lo sabe? Es fácil. Que tú y yo, que mi pareja y yo, que mi familia, hasta mi suegra, se salve. Que lleguemos al reino de los cielos. Es el único fin. Que nos enamoremos más de Dios. Que nos convertamos cada vez más. Pero necesitamos de la ayuda. Tenemos que tomar juntos de la mano, con Dios, y caminar hacia ese objetivo. Porque solos no podemos. Solo no llegamos ni a la esquina. Por eso, el Señor, a través de su palabra en Efesios, nos da una serie de ideas. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a trabajar desde la Carta de los Efesios, en el capítulo 4, a partir del versículo 1 en adelante. Y la segunda parte la vamos a sacar de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. De nuestra doctrina, nuestro catecismo. Y vamos a ir analizando y trabajando algunos puntos hasta donde nos llegue el tiempo. Vamos a tratar que entren todos. Porque uno es mejor que otro. Esto es como el GPS. Es como el GPS para nuestra vida. Para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ser santos. ¿Cuál es ese objetivo? Llegar al cielo. Porque tengo una hermosa noticia para darte. A ver, levanten la mano los que quieran ir al cielo, por favor. Insisto, yo que a ustedes levanten los dos brazos. Y ahora que pueden, los dos pies también. Pero, solamente al cielo entran los santos. Para eso está la Iglesia purgante. Y está la Iglesia militante en nosotros. Y la Iglesia triunfante, las tres iglesias. Pero bueno, ahora no me detengo aquí. Simplemente, anote por favor, Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y me acabo de dar cuenta que me olvidé las gafas y no veo nada. Pero bueno, gloria a Dios. Y esto no es como la tablet que se puede agrandar la letra. Efesios 4, 1 dice, Os exhorto pues, yo prisionero por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia. Soportando unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Repita conmigo, por favor, en voz alta. Poniendo empeño. Hermanos, que se noten los tacos que acabamos de comer. Fuerte. Poniendo empeño. Poniendo empeño. En conservar la unidad. En conservar la unidad. Del Espíritu. Del Espíritu. Con el vínculo de la paz. Con el vínculo de la paz. ¿Qué significa poniendo empeño? Significa poner todo lo que está a mi alcance. Poner todo lo que está de mí. ¿Para qué? Para alcanzar esa paz. Para alcanzar esa paz. Para alcanzar esa gracia. Para alcanzar esa bendición. Nos da cuatro puntos. Que es lo que vamos a ir desarrollando para empezar este tema. Pero notes el detalle de la palabra empeño. Me encantó la prédica del Padre Ronald. Que fue la anterior. Cuando la basó en Juan capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Las bodas de Caná. ¿Qué nos dice ese milagro? Que pusieron el agua. ¿Y quién hizo el milagro? Dios. ¿Qué han puesto? El agua fuerte. ¿Qué han puesto? El agua. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo cotidiano? Dios no te va a pedir que traigas un meteorito. No lo puedes hacer. Dios no te va a pedir un imposible. Te va a pedir lo que tú puedes hacer. Que eso es el empeño. El esfuerzo. Si yo quiero lograr vivir en paz juntos. Como matrimonio. Que en mi familia esté la presencia de Dios. Y por sobre todas las cosas. Llegar a ese objetivo final. De la salvación. Y cuando hablo de salvación de ir al cielo. Significa la santidad. Necesito ir caminando. Es un proceso. No es fácil. Díganle al que está al lado suyo. No es fácil. Pero hay que poner empeño. Pero hay que poner empeño. Pero tampoco no te desesperes. O sea. Es poner lo que de ti depende. Para que esto funcione. ¿Me explico? ¿Me entienden cuando? La idea que estoy desarrollando. O sea. Poner de ti. Lo que de ti depende. Por ejemplo. Si yo todos los días me levanto con la cara de perro viejo. Mañana voy a tratar de levantarme con una pequeña sonrisa. Si yo todos los días me voy a acostar sin decir una buena noche o un que Dios te bendiga. O un beso a mi pareja. Voy a empezar a tener ese gesto de amabilidad. Y de darle un beso. Por lo menos. Porque no estás durmiendo con tu enemigo. Estás durmiendo con tu pareja. Ven poniendo. Ven aterrizando este mensaje a tu día a día. A nosotros no nos vale venir y contarte historias. No hemos hecho casi 20 horas de vuelo para venir a calentarte la oreja. No nos hace falta. Queremos que ustedes hagan llenos de Dios. Que si es posible llegar al objetivo final que es la salvación de Cristo. Pero para eso. Si le va a aplaudir a Dios. Aplaudale fuerte mi hermano. Venga. Sin miedo. Para eso hay que poner empeño. Digna. De la vocación que el Señor nos ha confiado. Y cuál es la vocación que el Señor nos ha confiado. El matrimonio. Entonces. Dice cuatro puntos. Habla de humildad. Mansedumbre. Soportándose. Con paciencia. Para lograr juntos caminar hacia el Señor y con Dios. Tenemos que ir fijando estos puntos. Señores. Un aplauso a mi esposa Beatriz. Bueno. Yo voy a tocar el punto de la humildad. La humildad. Es una palabra que proviene del latín. De la palabra humilitas. Y esta deriva de la palabra humus. Que significa tierra fértil. Y que esa capacidad de la humildad es un don que nos da Dios para ubicarnos delante de él como criatura. Para inclinarnos delante de él y reconocer que somos sus criaturas y que somos hermanos. Y esto en la pareja, ¿qué quiere decir? Pues que uno no es superior al otro. Sino que estamos en igual nivel. Nos tenemos que mirar a los ojos, cara a cara. No uno por encima para pisar al otro. Porque somos hermanos. Esto es fundamental, hermano. ¿Por qué? Porque siempre para que haya una discusión tiene que haber dos personas. Una persona sola no puede discutir. Y si estás discutiendo sola, algo no funciona en tu cabeza. Las cosas como son. ¿Sí o no? Si usted está viendo hablar una persona y máxime. ¿Qué? Pero si yo te dije. Y está hablando sola, Dios mío, aléjese porque está media loca. ¿Vale? Entonces, para que haya una discusión es necesaria dos personas. Uno de los dos tiene que aflojar. No siempre tiene que tener usted la razón. No sé si me explico. En algún momento tiene que aflojar. Hello. Cuando te has casado, perdiste, papá, tu libertad. Ya tu libertad se la debe a tu pareja. Chau, chau. Pero, vamos, la estoy planteando negativa. No, 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 todo lo contrario. Bienvenido a otra etapa, a otra forma de vida feliz, contentos. O sea, porque vivir en matrimonio vale la pena. Vivir en matrimonio. Somos felices los que estamos casados. ¿O no? Uy, entonces cambia la cara, hermano, porque no se le nota. Entonces, de esto se trata, mi hermano. La humildad. Cada uno sabe y yo reconozco lo que puedo dar y lo que no. No siempre tengo que yo terminar ganando todas las batallas y todas las discusiones. Y otra cosa, tenemos que aprender a discutir. Porque no siempre sabemos discutir y terminamos peleando más de la cuenta. Amén. ¿Queda clara esta primera idea? Humildad. Humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Soberbia. Y la soberbia, dice la palabra, que es la madre de todos los pecados. No hay nada peor que encontrarse con una persona soberbia. ¿Cuál es una persona soberbia? Que todo lo sabe, que no se equivoca. Hermano, hermana, pidámosle la gracia a Dios de ser humilde. Dígale conmigo, por favor, Señor Jesús. Danos la gracia de ser humildes. Es duro ser humilde. No te confundas cuántas veces cuando vemos a una persona descalza caminar por la calle y decimos, ah, pobrecito, es humilde. No, no es humilde, es descalzo, es pobre. Una persona analfabeta, ay, pobrecita, es humilde. No, no es humilde, es analfabeta. Diga las cosas como son. La humildad es reconocer mi limitación y lo que yo puedo dar y lo que no puedo dar. Es así de simple. Después San Pablo habla de otro término. Habla de la mansedumbre. Tenemos que ser mansos. De hecho, Jesús dice, sean mansos y humildes de corazón. Como yo soy manso. No menso, manso. Aunque algunos tengamos cara de menso. Fíjese que está al lado suyo. Fíjese si tiene cara de menso o qué. No, no, mejor no. No le voy a meter el problema. Pero sí, mi hermano, pidámosle a gracia, porque es una bendición, una gracia de Dios también, de ser manso. Cuando yo me quiero montar en un caballo salvaje, ¿qué es lo primero que hace ese caballo salvaje? Y ahí pasó el marcelito y quedó ahí, tirado. ¿Ese caballo es manso o no? No es manso. ¿Cuándo un caballo es manso? Cuando me deja, montarlo. Cuando un perro es manso, cuando no me agrede, no me muerde, no me amenaza. Cuando el chucho, cuando el perrito me mueve la cola, es sinónimo que es amigable, ¿no? Entonces, manso. La palabra manso viene de mano. Que me dejo tocar. Ven, amor mío, ven aquí para aquí. Que me dejo tocar, acariciar, abrazar, estar juntos. Hay gente que no es mansa, que es arisca. Hay gente que parece que la espalda tiene espinas. Hay mucho que no somos manso. Hay muchas familias que no hay mansedumbre. Solamente hay gritos, violencia, un círculo de odio. Y un círculo de odio te lleva a la muerte, te lleva a la destrucción. Porque el pecado trae muerte. Porque el pecado trae destrucción. Me va siguiendo hasta ahí mi hermano. Entonces, fíjese cuando viene un domador que está domando un león de un circo. Por lo general, ¿qué es lo que tiene un domador? Alguna vez fue un circo. Fíjese en el detalle. ¿Qué es lo que tiene el domador en la mano? Un lástigo y hasta inclusive una silla. Cuando tú entras en tu casa, ¿cómo entras? ¿Gritando? ¿Con látigo? ¿O cómo entras? Y si yo le pregunto a tus hijos, ¿qué opinan de ti, papá? Mamá. Uf, mejor no me hable de ese viejo. Viejo malo. Cara de perro viejo todo el día. Y si yo le pregunto a tu vecino, a tu vecina. No, pregúntele, Marcelo, no hay problema, hermano. Yo soy tan bueno que no me meto con nadie. Yo ni lo saludo a mi vecino, mire. Yo, de verdad, que él allá y yo aquí. Tenemos que ser más mansos, no mensos. Mansos. A mí me sorprende mucho cuando hacemos oraciones de sanación como el de anoche. ¿Vieron qué semejante oración, qué preciosa oración de sanación y de perdón que tuvimos en la adoración al Santísimo anoche? Cuánta bendición, cuánta gracia el Señor nos ha derramado sobre su pueblo anoche. Pero cuando pedíamos que se abrazaran entre todos, especialmente con su familia, estamos siempre en esta actitud. Ven aquí, amor mío. Perdona que te use así como de... Pero estamos, mira, no, no. Así, mira, ven. Ahí. Como marcando distancia. O cuando damos la paz en la misa, así, ya, listo. No, tenemos que ser más efusivos, con mucho respeto, por supuesto, pero efusivos. No es lo mismo abrazar a mi familia que abrazar a un desconocido. Entonces, eso tenemos que ir rompiendo como ciertos, ciertas barreras con prudencia, pero si a nosotros no nos han educado en el amor, aquí se tiene que acortar, se tiene que acabar ese círculo de odio, de violencia y decirle, Sí, Señor, lléname de tu amor, quiero ser manso, porque una gota de miel trae más moscas que un barril de hiel. Tenemos que ser más dulce, hombre. Entonces, por favor, empecemos ahora. Dele la mano al que está al lado suyo, al que está al costado, atrás, adelante. Y diga al hermano, te amo en el amor del Señor. Y cambie esa cara. Sonría un poco más, hombre. Tercer punto. El tercer punto es la paciencia. Es esperar con paz los que sabemos que va a llegar, ¿no? Es lo que comentaba el Padre hoy, ¿no? Cuando oramos por nuestro hijo, por nuestro esposo, pueden pasar tres cosas, como dijo el Padre. Que el Señor nos diga, sí, ahora, y nos lo conceda. Nos diga, sí, pero todavía no. Tenemos que tener paciencia. O que nos diga, sí, pero esto no. Te voy a dar otra cosa, todavía mejor. Y ahí igual tenemos que tener paciencia. Muy importante la paciencia. Muchas veces tenemos mucha prisa. Los jóvenes tienen mucha prisa en quemar etapas. Y es una virtud muy importante que tenemos que trabajar en nuestra familia, con nuestros hijos también, cultivar esa paciencia. Porque no todo es aquí, ahora y ya, como quiere la sociedad. Hoy día te meten en cualquier página y todo lo tienes ya. Y tenemos que cultivar y aprender a vivir esa paciencia. Pedirle al Señor ese don de la paciencia, de saber esperar, de no querer que más etapa. Sino todo a su tiempo, confiando en que Dios tiene un plan. Él sabe cuándo, Él sabe por qué, Él sabe cómo. Tenemos que dejar nuestras cosas a los pies del Señor. Y confiar, confiar en Él con paciencia. Cuéntanos, el violinista que está buena en ese testimonio. Y una señora fue a un concierto y escuchó a un violinista espectacular. Cómo tocaba ese violín, se quedó impactadísima. Cuando acabó el concierto, le dijo al hombre, al violinista, yo daría mi vida por tocar como usted toca. El violinista la miró, le sonrió y le dijo, eso es lo que yo he hecho. He dado mi vida por tocar este instrumento. Entonces, nos podíamos hacer una pregunta. ¿Damos nuestra vida por nuestro matrimonio? ¿Cuán importante para nosotros es nuestro matrimonio? ¿Qué estamos dispuestos a dar, a trabajar, a ofrecer? Pero por sobre todas las cosas, también es como lo otro. Es una gracia, es una bendición. Y hay que pedir la paciencia. Es más, en la sociedad donde vivimos hoy, ella lo apuntaba hace rato, estamos todos acostumbrados al fat food, a la comida rápida. Lo único que falta es que te la den semi-masticada. Se me cae internet, quiero ya la solución. Y estoy acostumbrado, vivimos en primer mundo. Esto se está grabando, y muchos de distintos países escucharán dónde han sido grabadas estas prédicas. Estamos en los Estados Unidos. Primer mundo, potencia mundial. No es lo mismo vivir aquí a que vivir en Etiopía. No sé si me explico. Entonces, estamos acostumbrados al ya. Lo quiero inmediato. Y creo que Dios se maneja de esa misma forma. Que Dios me responda a la oración ya. Y Dios no se maneja así. Dios inventó el tiempo. Pero no la prisa. Usted y yo estamos con prisa. El hecho de que Dios no responda a la oración como tú le pides y en el tiempo que tú le pides no significa que no escuche la oración. Tenga paciencia. Y especialmente con los hijos. Es que los hijos, hermanos, nosotros tenemos cinco hijos. Cinco. Cinco. El menor tiene tres. Y el mayor tiene diez. Cuando aterrizamos en Dallas, hace dos días, lo primero cuando abro el teléfono era las acusaciones de una de las niñas a lo que hizo el mayor. Que mira que mi Pablo que hizo hace cuántos... Y cuando hablé con Pablo, lo tuve que regañar. Lo primero que dice... No le dijo, hijo, hijo, llegamos bien a Estados Unidos. Es Pablo, portate bien. Es que nos tenemos que armar con mucha paciencia para no estrellarlo contra la pared alguna vez. Yo muchas veces le digo, señor, no me des fuerza porque te mando uno antes. Dame más bien paciencia. Paciencia. Respire. Y no tan solo que muchas veces respirar hasta tres, contar hasta tres, hasta diez, sino hasta mil. Tranquilo. Dígale que está al lado suyo, por favor. Take it easy, man. Take it easy. Paciencia. Si yo les pediría que vengan acá las abuelas y que cuenten cuántas canas verdes les hizo sacar sus hijos, sus nietos. Pero están aquí, vivitas y coleando y felices. Miren acá las abuelitas felices que tenemos. Todo pasa. Y San Pablo también habla de una cuarta referencia, una cuarta idea. Hemos visto humildad, hemos visto la paciencia, hemos visto, ¿qué más hemos visto? Mansedumbre. Y ahora la última que vamos a ver en esta primera parte es el sopórtense. Es que ya lo da hasta como última instancia. No dice amense. Dice si no queda otra sopórtense. Aguanta al hermano que está a los tuyos. Aguanta tu cónyuge. Así de menso te salió el hombre. ¿Qué se le va a hacer, hombre? Sopórtelo al pobre. No da más, no da pa' más el hombre. Ya está. Es que hoy hay muchas fragilidades en nuestras casas. Mire, yo no sé, no he leído las estadísticas de Estados Unidos. Sé las estadísticas de nuestro país actual, en España, en Europa. Hay más gente que se separa que se casa. No vamos a hablar de casamiento por iglesia porque ya es el, creo que el 1%, o sea, ya casi, no hay gente que se case. Gente que se va a vivir ahí en concubinato en unión libre. Hay más gente que se divorcia que se va a vivir juntos. Terrible. La institución matrimonial está pasando una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque no nos soportamos ante la primera de cambio. Es como cambio pareja, perdón mi expresión y yo sé que esto va a quedar grabado. Yo me quedo alucinado. ¿Por qué? Porque cambiamos pareja como cambiarnos de ropa interior, de calzoncillo. No, es alucinante. Y encima, rompí, porque conozco y día a día me encuentro casos así. Rompí con mi pareja y a los dos, tres días ya estoy viviendo con otra persona o ya estoy con otra persona. ¿Qué es eso, hermano? Por lo menos pasa tu etapa de soledad, de depuración, de estar tranquilo, reflexión. No sé si me explico hoy el tema del espíritu de sacrificio, de esfuerzo. A la primera de cambio, ¿qué estamos haciendo? Rehace tu vida. Tenés derecho a ser feliz. Recién empieza a vivir 40 años, 30 años. Y aquí en nuestras comunidades hispanas, en los Estados Unidos, y esto sí que lo sé, muchos, yo primero felicito y alabo a Dios por cada uno de ustedes que han optado por venir aquí a este congreso de matrimonios. Pero, nuestras propias realidades es que muchos de los que estamos aquí diciendo que alabamos y bendecimos a Dios, diciendo que amamos a Dios sobre todas las cosas, no estamos casados por iglesia, porque no nos interesa, porque no nos importa. Y muchos de los que estamos aquí estamos viviendo en concubinato, en unión libre, y no se nos cae nada, no se nos mueve un pelo, nos da igual. Si lo mismo acá estamos, alabaré, alabaré, hermana, Dios te ama, y lo mismo siento bonito. Claro que sientes bonito, claro que Dios bendice, pero no puede bendecir de la misma forma y plenamente, como puede hacer, porque solo yo pongo un techo, solo le estoy diciendo a Dios que se quede fuera de mi casa, porque prefiero estar en paz con un hombre antes que estar en paz con Dios. Uy, Dios mío, no saben la cara que han puesto muchos de ustedes aquí. Acomódense bien que esto recién empieza, acomódense bien por favor. Yo no tengo problema, tiro la bomba, después total nuestro vuelo sale mañana. Aquí se quedan ustedes con el problema. No, es serio el tema. Pudiéndose casar, no se casa, hello, en mi país eso se llama ser hipócrita. Hipócrita. Si tú pudiendo no das el paso, no seas cobarde, hermano, hermana. Muchos dicen, es que ya estoy viviendo esta etapa de conocernos y cuántos años están ya conociendo hace 20 años, 20 años y no se conocen. Si quieren le regalamos una gafa para que vean y la conozcan más rápido. Es que, ¿qué va a cambiar una firma? Lo cambia todo, el compromiso. Yo me comprometo ante Dios y ante testigos de que te voy a amar por toda la vida hasta que la muerte nos separe. No ante la primera de cambio, tú te vas por allá y yo me voy por aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos estamos viviendo como el micrófono cuando estamos uno, dos probando, uno, dos probando, uno, dos probando, uno, dos probando. Un año aquí, dos años acá y ¿sabe cuál es el problema? Que dejamos regado hijos por todos lados, dos hijos por allá, tres hijos por allá y cuando lo juntamos en el time giving, cuando lo juntamos en la fecha de Navidad somos 60 hijos. ¡Familias disfuncionales! ¡Familias sin autoridad patrónica! ¡Familias sin autoridad fate! Gracias. 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 Hay muchos que buscan soporte en la droga, en el alcohol, en el mal carácter. Tú busca el soporte en aquel que todo lo puede, que se llama Jesús de Nazaret y que no te falla. Y que si Él está contigo, hace la triple cuerda y esa cuerda no la quita nadie, no la corta nadie. Y es palabra de Dios y Él no miente. Simplemente soporta, aguanta este chaparrón que ya va a pasar. Cuando viene un amigo y te dice ¿qué te está pasando? Tú simplemente dile gracias por recordármelo. Eso, está pasando. No se queda la tormenta, está pasando. Ya vendrán tiempos mejores. Un submarino tiene distintos compartimientos. Si a un submarino le dan un bombardeo, cierran las compuertas para que no se hunda ese submarino. Para que resista. Si vino un golpe, no te hundas. Cierre esa etapa de tu vida y sé feliz, soportando con Jesús que te da la paz y la fuerza que tú necesitas. Amén. Y el próximo bloque lo sacamos directamente del Catecismo de la Iglesia, del numeral número 1615. Anote estos números para que usted lo trabaje más despacio en su casa. Léalo por favor, amor mío. 1615 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Dios, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado. Él da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Y en el 1616 continúa, es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo, Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y añadiendo enseguida, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Qué bonito, qué lindo. De estos dos numerales del catecismo podríamos predicar todo un retiro completo. Vamos a tratar de sintetizarlo en dos, tres, cuatro puntos, hasta donde lleguemos. A toda esta, ¿cuánto me queda? Váyanme diciendo, por favor. Creo que me queda una hora entera todavía, ¿no? Vale. Cinco minutos, hermano, se voy a la mitad de la prédica, ¿qué dices? Bueno, a ver, venga, rápido. Lo primero de estas ideas se llama opción fundamental. Si usted quiere juntos ir caminando de la mano a Dios y llegar a la meta, felices y contentos con su pareja, comiendo perdices, diga conmigo en voz alta, número uno. Opción fundamental. Opción. Por eso dejará a su padre y a su madre, su cónyuge. Hermano, lo escuchamos en la prédica anterior de la pareja de aquí de San José, California. Esta prédica muy interesante sobre el hombre dejará a su padre y a su madre. Esto se llama opción fundamental. Hágale saber, hágale entender a su pareja que es lo más importante para usted. Cuando tú te has casado, ya no son tus amigos, son nuestros amigos. Ya no es tu economía, es nuestra economía. Ya no son tus hijos, son nuestros hijos. Sos una comunidad. Hágale entender que es lo más importante, este micrófono se está acabando, es lo más importante para su vida. Tú eres lo más importante para su vida. De su vida y de bajada también. De verdad. Esto es fundamental. Tienen que entender que tú eres su opción. Que tú has optado por ella. Pero si primero interpones a tus amigos y máxime esos amigos que te invitan a tomar, a beber o a... La patata esta que tengo en la boca. A gastar ese dinero de tu quincena, de tu jornal de trabajo, por allí con mujeres, etc. Malgastando el dinero. Hazle entender que la opción fundamental en tu vida es tú, cónyuge. Tú eres mi opción fundamental. Pero hermano, dígalo por su boquita. Que se note, que se entienda que la opción fundamental en su vida es mi pareja. Que lo más importante para mí es ella. Vente pa' aquí. Que antes que mis hijos, está ella. Que ante mi madre y mi padre, está ella. Que ante mis suegros, está ella. Y esto especialmente las mujeres, mamás. Haga entender que lo más importante en su casa es su marido. Porque muchas veces el marido pasa a un segundo, tercero y cuarto y quinto plano. Y primero están sus hijos. Y muchos dicen, cuando crezcan. Ya veremos. Mira, yo te tengo una hermosa noticia. Levante la mano los que tengan hijos aquí. A ver, ¿quiénes son los que tengan hijos? Mira, lo normal, lo lógico, que los hijos a los 20 años, 20 y pico para arriba, ya vuelen. Chau, chau. Si tu hijo está a los 30 años en tu casa, algo no funciona. Ley de la vida, que los hijos vuelen. Y si en la etapa de estar tus hijos en tu casa pequeña, pequeño, no fuiste amigo de tu marido, de tu esposa, cuando tus hijos vuelen, se van a encontrar solos. Y hay muchos que se separan después de 25 años porque estuvieron viviendo una mentira. Se encuentran como verdaderos desconocidos. Por eso salga más con su pareja. Dialogue más con su pareja. Intime más con su pareja. Tenga más intimidad conyugal con su pareja. Mínimo tres veces a la semana. Claro. Pero si ella vive su mundo, yo vivo mi mundo. Si no le hago entender que es mi opción fundamental, cuando ella y yo no hemos conocido, lástima que no tengo tiempo, miren, esto lo hago muy corto. O bueno, podemos decir que nos vuelvan a invitar para el próximo congreso y le contamos bien el testimonio. Pero mira, cuando yo la conocí a ella, yo vivía aquí en Los Ángeles. De hecho, la primera etapa, la primera parte, estuve viviendo cerca de Hollywood, en North Hollywood. Después estuve viviendo en Downey. Aquí está María Rosa, Enrique, que estuve viviendo cinco años, me aguantaron en su casa. Pero desde ahí yo salí a predicar, ellos son testigos, yo salí a predicar para todo el mundo, llevando la palabra de Dios. Y yo tenía claro que el Señor no me llamaba por el sacerdocio. Entonces yo le decía, si tú me llamas para la vida matrimonial, yo te pido, esto es mi testimonio de vida. Yo te pido, Señor, primero que sea una mujer buena, santa, pura. Y ellos fueron testigos de ese proceso. Después te pido que no tengan mucho cacao mental, que sino que te ame a ti. Y si es posible que sea una rubia, ojos claros. Y si es posible, ya que estoy dentro de pedirte, Dios, que sea una médico, licenciada, abogada, lo que sea. Y si canta, mejor toca la guitarra. Y si, disculpa que te estoy pidiendo mucho, pero para ti no hay nada imposible. Si me acepta así gordito y lindo como soy, mejor. Que me ame, que yo soy su primer novio. Y cuando fui a predicar a Europa, la conocí, ahí estaba, esperándome para la gloria de Dios. Y encima el Señor puso en mi corazón unas palabras de conocimiento. Yo viajaba el otro día a Nueva York. Me venía para acá, para Nueva York. Y Dios me decía, esa persona que está al frente tuyo va a ser tu esposa. ¿Y cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Que iba a ser mi esposa. Ahora sí ya lo digo en serio. Si usted quiere que le cuente cómo le dije, invítenos para el año que viene. Pero a partir de ahí, hermano, yo he cambiado radicalmente, no radicalmente de vida, pero yo ya no predico como antes. Ahora soy maestro de religión. De hecho, el miércoles cuando aterricemos en España, ya tenemos que estar trabajando ahí en su consulta médica. Y yo como maestro. Y encima me toca la primera hora con niños de tres años. Aquí el que está predicando. Estoy cantando a los niños de tres años. Yo tengo un amigo que me ha... ¡Gloria a Dios! ¡Y soy feliz! ¡Mire! ¡No me falta de nada! ¡Mira la panza que tengo! Pero yo le hago entender a ella que ella es mi opción fundamental. Cuando yo le dije a ella que el Señor había puesto eso en mi corazón, yo le dije, por ti estoy dispuesto a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Siempre rigiéndome bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios. Y somos felices. Miren donde estamos predicando la palabra de Dios juntos. Opción fundamental. Dígale al que está al lado suyo, por favor. Tú eres lo más importante para mí. Tú eres más importante que el fútbol. Tú eres más importante que mis amigos. Tú eres más importante que mis familiares políticos. Yo soy más importante, amor mío. Porque además, nos hemos casado no para ser felices nosotros. Cuando nos casamos, lo que quisimos es hacer feliz a la persona con la que hemos casado. Si yo me he casado con mi esposo para hacerlo feliz y él se ha casado para hacerme feliz a mí, entonces nuestro matrimonio va a andar solo de la mano con el Señor. Sí, aquí en casa nosotros cuando servimos la comida, yo sirvo la comida, ¿no? Pues el primer plato es para mi marido, ¿no? Entonces yo elijo lo mejor, ¿no? Y la niña, ¡ah! ¿Por qué, papá? El mejor, la mejor. Aquí el primero es vuestro padre. Es importante que los hijos lo sepan, porque ellos lo van recibiendo y lo van aprendiendo también. Y otro punto fundamental es la renuncia a uno mismo. Ya no podemos vivir en el egoísmo, en el yo soy, en el yo mando, en el yo consulto con la almohada, ¿sabes qué voy a hacer? Ya eso de consultar con la almohada pasó. Ahora con quien tenemos que consultar es con nuestro esposo, con nuestra esposa. Amor, ¿qué vamos a hacer con esto? Y los dos juntos también ponernos delante de Dios y decir, Señor, ¿qué hacemos con esto? Ilumínanos, ayúdanos. Rápidamente que nos queda muy poco tiempo. Renunciar, renunciar, renuncia a uno mismo. De verdad que sí, esto es difícil. Un punto muy importante del otro que me parece prudente recalcar, ¿sabes de dónde viene la palabra casados? Que estamos casados. Viene la palabra para de casa dos, casa de dos, no casa de tres ni casa de cuatro. De verdad. Tu familia es tu familia. No permita que sus suegros se metan y que esto que el otro, que tu cuñado. Ahora, que si por una circunstancia, que la casa, que no sé qué historia, que el trabajo, pero que sea algo temporal. Pero tu familia es sagrada. El único que se puede meter en tu casa es Dios. Punto. Casa dos. Dos. Que vino tu primo de allá, del otro lado de la línea. Está bien, se entiende, hermano. No hay problema. Aguantalo un par de meses. Pero después que se busque la vida. Patita a la calle. ¿Me comprende? Esto es así. Y después, dice, cada uno cargue con su cruz. Porque el matrimonio es una cruz. Es una bendita cruz. Cuando Jesús nos dice, el que me quiera seguir, no dijo cargue con una rosa. Dijo cargue con una cruz. No le vaya a pasar, como esa señora y ese hermano, ese señor, saliendo de misa. Justamente el padre estaba predicando, ¿no? Que cada uno tiene que cargar con su cruz. Cada uno tiene su cruz. Fíjense, tiene su cruz. Y cuando salía de la misa, le dijo, venga, súbete. Ven acá. Ven, ven. ¿Y por qué le dice? Que no dice el cura que le tiene que subir en mi hombro, que tú eres mi cruz. Ven aquí, cruz mía. Entonces, hermano, tu esposo es tu cruz. Y hay algunas cruces más llevaderas que otras. Pero es tu cruz. Bendita cruz. ¿Por qué? Porque gracias a esa cruz, vas a llegar al reino de los cielos. Porque esto, como decía mi esposa ayer, es la escuela del amor. Es la escuela del perdón. Es la escuela de saber llevar las cruces, hermano. Porque tu pareja es tu cruz. No digas cada vez, ¡ay, es que mis hijos me están matando! ¡Es que yo estoy dejando mi vida! Jesús que dijo, yo estoy entregando mi vida voluntariamente. No me la quitan. Entonces, no vaya a decir, ¿para qué me casé? Tú estás entregando la vida todos los días. Estás muriendo. Si fuera por mí, yo le digo a mis hijos. Es que, muchas veces ellos dicen, es que no quieren estudiar, papá. Yo tampoco quiero ir a trabajar. Yo por mí estaría en un crucero en las Bahamas. Pero no puedo, estoy aquí. Este es mi compromiso. Esta es mi obligación. Cargue con su cruz. Díganle que está al lado suyo. Si es su pareja, por favor. Bienvenida, mi cruz. Ven aquí. Bienvenida, mi cruz. Y para esto no estamos solos. Tenemos el auxilio de la gracia de Dios. Dios se ha comprometido con nosotros, como hemos dicho ya varias veces. Con Él somos una cuerda de tres hilos difíciles de romper. Para eso, el Señor nos da una serie de regalos, como es la oración. Lo importante de juntar la mano, orar juntos, cada día, rezar el rosario, como nos ha dicho el Padre. El Señor nos ha regalado la Eucaristía, el poder recibirlo en nuestro corazón, para acercarnos cada vez más a Dios. Nos ha regalado el don de la reconciliación con el sacramento de la penitencia, en el que el Señor nos perdona, nos da la gracia, nos auxilia. Todos estos medios tenemos que usarlos. Las gracias sacramentales del matrimonio, esas gracias que se nos dan cuando nos casamos. La gracia de paternidad, de unidad, de sanación por nuestros hijos. Todas esas gracias, hermanos, aprovechémoslas. El Señor nos las ha regalado para que nuestro matrimonio funcione. Aprovechémoslas, hermanos. Mira, para no pasar muy rápido, acá en la tecla, y muchos no lo sabemos, que cada uno de nosotros tenemos gracias sacramentales. Cada sacramento tiene unas gracias sobrenaturales, unos regalos. Y hay regalos que muchas veces nosotros los tenemos envueltos, no los hemos abiertos todavía porque los desconocíamos que estaban ahí. En el sacramento hay varias gracias sobrenaturales del matrimonio. Por ejemplo, gracias de paternidad. Digan conmigo en voz alta, por favor. Gracias de paternidad. Gracias de unión. Gracias de sanación. De elevación. De irradiación. Voy a explicar lo más sintético. Mire, gracias de unión. Cuando están peleando, cuando tu marido está frío en el amor, está distanciado, hay problemas, no hay una unidad completa en el matrimonio, ore por esas gracias. Dígale, Señor, Tú te has comprometido con nosotros. Y tarde o temprano vas a ver la mano de Dios, la obra de Dios. La gracia de unidad. La gracia de sanación. Imponga manos cuando su cónyuge está enfermo, cuando su hijo o su hija está enfermo. Y va a ver la gloria de Dios. Si usted es el ministro, usted tiene esa gracia, esa potestad. Y andamos muriéndonos de hambre. Y a que no hagan un trabajito, una brujita y no sé qué historia. Prendemos una vela a Dios y otra vela al diablo por si no responde uno, responde el otro. Cuando tú tienes la gracia y el poder de levantar muertos, ¡hombre! Ustedes harán cosas más grandes las que yo he hecho. Y andamos ahí, por favor, ore por mí. Ora usted, hombre. ¿Me explico? Sanación, paternidad. Cuando tu hijo anda rebelde, cuando la testosterona lo tiene ahí revoltoso. Cuando usted es en esa etapa normal, antes de estrellarlo como un huevo frito en la pared. Hermano, ore. Señor, por las gracias sacramentales en matrimonio, por las gracias paternidad. Dosifica a mi hijo, endulza a mi hijo porque yo no puedo. Y Dios te viene a dar esa gracia. Y por último, para terminar. Sirva. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Guau! Dios nos ha regalado una casa media grande. Para el pueblo donde vivimos, media grande. Fue una bendición de Dios. Y ahora, hace un mes atrás, encima, hemos puesto un horno, como Dios manda. Un horno leña, haciendo ahí unos buenos cerditos, como Dios manda. Casi no tenemos fin de semana libre. Y los pocos fin de semana libres que tenemos, se nos llena la casa. Si nos viene la parroquia aquella, viene el grupo aquel, viene mi suegra, viene mis vecinos. La cosa que en mi casa siempre hay gente. Pero somos felices. Sirviendo a Dios. Entonces, hermano, hermana. Sirva. Y juntos, van a alcanzar la salvación de Dios. Póngase de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero pedirles en este momento a aquellas personas que quieran caminar juntos hacia el Señor. De la mano, con su pareja, con su mujer. Que vengan para aquí adelante. Y vamos juntos a darle gracias a Dios. Gracias por nuestra familia. Gracias por todo lo que nos da. Acabo de poner una pista. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios. Vengan para adelante. Ya estamos terminando este retiro, este congreso de pareja. Tome la mano de su pareja. Si quiere abrazarla, abrazarlo. Y vamos a decirle, Señor, ayúdanos a caminar juntos porque solos no podemos. Solo nos caemos. Somos, 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 somos frágiles, Dios. Tomamos la mano de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Y te digo, Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú supiste elegir la persona para mí. Gracias porque no has sido tal vez mi primera novia, mi segunda novia. Ha sido esta persona la que tú has elegido para mí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú las tenías reservadas desde la eternidad. Gracias porque tú lo has pensado desde la eternidad. Y yo por eso te doy las gracias, Señor. Porque tú, desde toda la eternidad, tenías pensado esta familia. Gracias por cada hijo que ha salido de este matrimonio. Te damos gracias por cada churumbel, por cada retoño, por cada hijo. Gracias, 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 gracias. Dígale con nosotros, por favor, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, hoy te doy gracias, a ver. Hoy te doy gracias, gracias, gracias mi Cristo, dígalo. Gracias, mi Cristo, gracias te doy, Señor. Fuerte, gracias te doy. Mira, no pierdas la oportunidad de darle gracias a Dios por tu familia. A ver, es fácil la canción, dígalo fuerte. Hoy te doy gracias, gracias mi Cristo. Gracias, mi Cristo. Gracias, gracias te doy gracias, te doy gracias, te doy como ríos de agua viva, tu Espíritu Santo va cayendo en las tinajas de mi vida y transformando mis penas, mis tristezas, mis heridas. En fuentes de perdón, en fuentes de perdón, vamos a cantar. Como sopla el viento en las montañas, me das tu aliento, a ver usted, venga. Como el viento sopla en las montañas, me das tu aliento y tu fortaleza, me das tu paz, me das tu calma, me das todo, Señor, y a cambio yo, te doy mi nada, te doy mi nada. Mis vacíos de amor, mis vacíos de amor. Vamos a cantarle juntos, venga, gracias. Dígalo, a ver. Gracias. Suba el volumen de su voz, a ver. Ay, te doy. Gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Cristo. Gracias, te doy. Venga. Gracias, te doy. Voy a pedirle a Henry y a ti, madre, venga por aquí, ayúdeme a ministrar. Venga. Gracias. Somos un equipo. A ver, venga. Hoy, te doy. Gracias. Gracias, mi Cristo. Dígalo fuerte, vamos. Gracias, mi Cristo. Gracias, te doy. Gracias, te doy. Levanta sus manos, por favor, dígalo fuerte. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Cristo. Hoy, te doy. Hoy, te doy. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale gracias. Gracias. Dale gracias al Espíritu Santo. Aleluya. Que doy gracias a ti. Aleluya. Por mi familia, por mi esposo, mi esposa. Unción, unción. Por cada hijo. El poder de la unción en este momento. Baja, Espíritu Santo. Baja con el poder de la unción sanadora, liberadora, restauradora. Unción. Ahí está el poder de la unción. Oh, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que se puedan soportar una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Que vuelvan a empezar. Unción. Unción. En el nombre de Jesús. El poder de la unción. Aleluya, aleluya. Hay fuego. Hay fuego en este momento. Porque la unción tiene fuego. El fuego viene a purificar. El fuego viene a cambiar todo. Oh, aleluya, 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 aleluya. Unción. Unción. El poder de la unción. Allá atrás. Levanten los brazos. Ahí está. Se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Hay una ola de unción. Sopla. Espíritu Santo. Aleluya. Ahí está. Camina entre tu pueblo, amado Señor. Ahí está. Tú sientes que te mueves. Pero es la presencia palpitable del Espíritu Santo. El poder de sución. Que está restaurando. Que está sanando. Que está liberando. Aleluya, aleluya. Fluye, fluye, fluye. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Danos la gracia de la mansedumbre. Danos la gracia de la mansedumbre. Danos la gracia del perdón. Danos la gracia de la humildad. Danos la gracia, Señor de la paz. Muchas gracias. Gracias. Gracias porque estás haciendo nuevas las cosas. Gracias. Te damos gracias, Dios. Por mi esposo, mi esposa. Gracias. Te alabo y te bendigo a ti, Jesús. Porque eres bueno y eres grande. Porque eres mi amor y Dios. Tal vez, hermano, hay muchas situaciones en este momento que llegados a este punto es necesario pedirnos perdón. Por eso, a su cónyuge, por favor, una vez más y para cerrar este momento de oración dígale en intimidad, por favor, que le escuche, que le escuche en su cónyuge. Aleluya. No hace falta que le mire a los ojos. Ojalá que sí. Pero si no, al oído. Hágale saber que es su opción fundamental. Dígale, amor, tú eres lo más importante para mí. Tú eres mi opción fundamental. Y te pido, amor mío, que me perdones por aquellas veces que yo te he hecho sentir que no eras importante. Que cualquier otra cosa o que cualquier otra persona o que tal vez mi trabajo era más importante que tú. Gracias. Gracias. Bendito y alabado sea, Señor. Diga conmigo, por favor, en voz alta, gracias. Gracias. Gloria. Gloria a ti. Levante su mano y ahora, por favor, termine dándole la paz a su pareja. Alabado sea. Y al que está atrás y adelante también, por favor. Con mucha paz. Con mucha paz. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias. Gracias. Y vayan volviendo a sus lugares con mucha paz, con mucha calma.